En Cinescape, Village People. Traídos desde el Village de Nueva York. Ahí están los originales. Thank you, thank you. Thank you, ¿no? All right, all right. Chiqui le ha dado roche porque se visó del indio, pero lo dio roche venir a bailar acá. Claro, sería una tribu completa, pero bueno. Village People se presenta el 3 de abril en el Jockey Club. Y estas serían las entradas que Cinescape te regala. La que se cayó también. Muy bien. Y además, cambiando de tema, si te gusta Village People, también te gusta Iron Maiden. Y Cinescape tiene entradas para ti. Mira estas entradas que chévere que tiene Cinescape el jueves 26 en el Estadio Nacional. Y además te regalamos de Iron Maiden. Te regalamos este DVD original firmado por los integrantes de Iron Maiden. ¿Qué tal? ¿Qué tal este premio? ¿Se ven la firma, no? Y también te regalamos estos dos CDs, ¿sabes, chiqui? De Iron Maiden. Claro que sí, chévere. Y recuerda que no solamente viene Iron Maiden, sino también va a venir al Jockey Club el 3 de abril, Village People. Así que tenemos a Village People y Iron Maiden. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya me olvidé todo lo que... Ah, pausa comercial. Volvemos después de la pausa. Te estás viendo Cinescape con Village People. ¡Viva! 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 ¡Viva!